Hoy antes de despertar he soñado que tú estabas Y he vuelto a saborear todo aquello que me das Ahora que sé lo que decir Y ahora que sé lo que es amar Tú ya te has ido Y yo no quisiera poder volver el tiempo atrás Ahora que sé lo que decir Ahora que sé lo que es amar Y nada debo Los errores al final Pesan más que los aciertos Sé que debo de callar Sé que terminó lo nuestro Y ahora sé lo que decir Y es que ahora sé lo que es amar Y nada debo La distancia crece así Invisible, destructora Cada día en el silencio A cada paso en cada hora Y ahora ya sabes qué decir Y ahora conoces el amor Y nada debo Y nada debo Y nada debo Mil razones se construyen Y todas juntas no hacen una Tal vez no hay que pedir tanto Tal vez todo es más sencillo Y ahora ya sabes qué decir Y ahora conoces el amor Y nada debo Y nada debo Ya nada temo yo Quisiera poder volver el tiempo a ti Ahora que sé lo que decir Ahora que sé lo que es amar Ya nada temo Y ahora que sé lo que es amar